Diseñado por el centro estilo Alfa Romeo, el Giulietta, cuyo nombre es un tributo al recordado modelo de los años 50, presenta un frontal que tiene bastante en común con sus hermanos 8C competiciones y Mito. Se desarrolla a partir de tres grandes aberturas, con el clásico escudo insertado en el paragolpes delantero y suspendido entre las tomas de aire. Los faros adoptan la tecnología LED para la luz diurna. En el lateral se procuró otorgarle un aspecto de coupé ocultado usando las manijas de apertura de las puertas traseras y de reportivo de raza con las pinzas de freno rojas dejándose ver a través de las llantas de 16 o 17 pulgadas. En la parte posterior se destacan las ópticas de tipo LED, el spoiler que continúa la línea del techo y la salida de escape doble. El Giulietta de 4 metros con 35 centímetros de largo, 1 metro 80 de ancho y 1 metro 46 de alto, permite transportar hasta 5 adultos con un volumen de baúl de 350 litros. En Argentina, la gama de motorización estará compuesta por dos versiones de 4 cilindros, con turbo, que cumplen con la norma de emisión Euro 5 y dotados de serie con el sistema Start & Stop para la reducción del consumo y las emisiones. 1.4 TB de 120 caballos y 1.4 TB Multi Air de 170, elegido motor del año 2010. A ellos se suma el tope de la oferta, el deportivo 1750 TBI, con inyección directa y turbo compresor, combinado con el equipamiento cuadrifoglio verde, con reglaje de suspensiones especiales, que genera 235 caballos. La potencia específica, de 134 caballos por litro, representa la más alta alcanzada para un motor Alfa Romeo. Con este propulsor, el Giulietta logra una velocidad máxima de 242 kilómetros por hora y una aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, menor a los 7 segundos. La transmisión es manual, de 6 marchas, y más adelante podría agregarse la automática Alfa TCT con doble embrague. La tracción es delantera. Con este modelo debuta una arquitectura denominada Compact, que utiliza nuevos materiales, esquemas de suspensiones y sistema de dirección para ser utilizados en futuros modelos del grupo Fiat. Durante su desarrollo, varios prototipos fueron probados exhaustivamente en Sudáfrica y Suecia. El Alfa Romeo Giulietta obtuvo la máxima calificación del Euroncap, nombrándolo como el auto compacto más seguro del mundo en 2010 para pasajeros, adultos y niños. Todos los dispositivos relacionados con la seguridad activa y pasiva son de serie en la totalidad de la gama. Entre ellos se puede mencionar al control electrónico del comportamiento dinámico, que es la interpretación de Alfa Romeo del programa de estabilidad, incluye el de tracción y el asistente para arranque en pendiente. ABS con distribución de la fuerza de frenado y asistente para la frenada de emergencia. El nuevo sistema electronic Q2, que mejora la transmisión del par motor a las ruedas en condiciones de baja adherencia y funciona de un modo similar al diferencial autoblocante. Y seis airbags. Otro dispositivo que se incluye de serie es el selector Alfa DNA, que mediante tres configuraciones, Dynamic para conducción deportiva, normal para el ámbito urbano y All Weather, para terrenos con baja adherencia, permite modificar los parámetros de funcionamiento del motor, transmisión, dirección, frenos, diferencial y del control electrónico de estabilidad, personalizando el comportamiento del vehículo. Entre los elementos de confort se destacan el climatizador automático Bisona, el equipo de sonido con CD MP3, USB, Bluetooth y sistema Blue and Me, computadora de abordo, control de crucero, asientos calefaccionados y con memoria, espejos exteriores plegables eléctricamente, faros de Vixenon, sensores de luz, lluvia y estacionamiento trasero y techo panorámico eléctrico, entre otros. El Alfa Romeo Giulietta llegará a la Argentina antes de fin de año y se comercializará con una garantía, como en todos los modelos de la marca, de 3 años o 100.000 kilómetros y los precios estimados arrancan en los 31.500 euros.